La verdad es que es una canción que es featuring los Root Boys, que es una faceta nueva para nosotros, que como soltamos DM, Dile La Verdad, son como dos cortes que hemos tenido. Tenemos otro sub que apoya. También algo muy importante que los Root Boys siempre hace mucho énfasis en el tema de los bajos, esa canción tiene un bajo también que da mucho movimiento, algo de Danzol. Toda la vida hemos admirado muchísimo a Joval y Randy porque fueron una de nuestras inspiraciones, escuchando a Sobina, a Gárgola, a Agresivo, todas esas canciones que sonaron el inicio de nuestro género. Esta canción se da, teníamos una capela y un dinámico compositor, solamente teníamos como la voz. Fue muy poco lo que le hicimos en edición, en cortes, porque cuando lo hicimos inicialmente, cuando el compositor manda la capela, tratamos de dejarlo lo más terminado posible porque suele suceder que le envías de pronto muy maqueta al artista y cuando quieres hacer arreglos o quieres hacer parte de edición ya como que el oído está educado a algo. Tenemos dos loops y tenemos como cuatro capeos de diferentes, fuimos agregando y agregando sonidos percusivos muy pequeños, pero que cuando lo vas a escuchar ve que llena demasiado. Más o menos así es que suena. Imagínate haciendo todo lo que hacíamos, el mismo feeling que cuando nos conocíamos, mami, imagínate haciendo todo lo que hacíamos, el mismo feeling que cuando nos conocíamos, dice tú todos lo que haríamos. Un poco, un poco.